Leyes, ¿cuál, cuál, cuál? Leyes. Ahí va. La gente con la mano arriba, ¿dónde está? Mano para arriba, Andrés, mano arriba. Se nos da los dos, tres, dos, dos, tres. Esa es la ley de la Constitución, pues te la voy a dar para que tengas tu corazón. Para que te cueste tu motivación, no se diga leyes porque alianza los hace un trompeón. Algo que no vas a entender en la oración, porque yo entiendo para salvar a tu población. No, por favor, tus leyes son malas palabras, porque eres castillo. Piensas que no hay luz ni agua, pero no seas tan corriente. Las leyes son una dramática excelente. Tanto así que es para gente inteligente, pero las leyes de la calle son totalmente diferentes. Te voy a ganar dentro de la tarima, o sea, que piensas que tú a mí me subestimas. La ley de la calle, el que está abajo, cosa por gramos, te sube arriba. Y tu ley es no pagar a la tienda, porque le debiste más de esa cuenta, porque no pagaste tu merienda. Y hay leyes que te internan, y otras que te externan. Algo que no vas a entender sobre la ley, porque hay un espíritu en la base de ese rey. Algo que no vas a entender, ¿ok? No hay ley, es el que lleva el cinturón para el sensei, para el sensei. La ley del play, apagar el mando y luego estar en la hate. Oye, te voy a ganar, gay, para que veas que lo mío es de la plebe, del castillo a gay. Este rapper no sabe de ley, no es el rey, esto es freestyle. Más de lo que dice usted, te voy a ganar, porque leí el versículo. Y la ley 404, gana Zeta, ve ese versículo. En el play, porque se está sextantando, porque la ley a ti TNTR la está mandando. Con el play, con el control, si ando. Hay un penal, no me estás mirando. No la vas a entender porque no tiene play. Porque no respetas a nada, no respeta ley. Por favor, eres una mierda, no respetas las leyes, arcos de piedra. Este es un leida. Mano, respeto ley, pero respeta ley, va. Te voy a joder, este rapper hace play, va. Para que veas como lo mío es ley, porque se ve más. Te voy a ganar, esto no es trap, es bumbap. Yo te explico rap, ley de uno, ley de dos, ahí atrás. Es que este rapero piensa ganar, la ley de la cárcel. Si hay jabón, no te empieces a agachar. Tático Morado tiene derecho a la réplica en 3, 2, 1, pasa.